La Diputación de Castellón se ha fijado el objetivo de lograr que llegue Internet hasta el último rincón de la provincia. Por eso, ya ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones con una inversión total de 500.000 euros este 2014, para dar cabida a las peticiones formales de ayuda de todos los municipios que lo soliciten en materia de conectividad Wi-Fi como parte del plan Wi-Fi 135. A partir de ahora, los municipios tienen un mes de plazo tras su publicación, el pasado día 6 de febrero, en el Boletín Provincial para realizar sus solicitudes. El vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina, explicó que el primer paso del plan provincial fue analizar la necesidad que tenían los municipios de mejorar su cobertura de Internet. Una vez recibidas las peticiones de adhesión de 86 municipios, han aprobado esta convocatoria de subvenciones para que los municipios puedan solicitar formalmente la ayuda para dar solución a sus carencias en materia de conectividad Wi-Fi. En este sentido, el plan Wi-Fi 135 se propone dotar en colaboración con los municipios de puntos de acceso Wi-Fi en emplazamientos de titularidad pública municipal, ubicados en zonas con cobertura de banda ancha deficiente o en zonas degradadas y de alto interés para el desarrollo social. Serán de especial prioridad aquellos emplazamientos que actualmente no alcanzan un ancho de banda de 2 megas. Lo que se pretende es llevar en banda ancha, es decir, con la mayor capacidad posible, al punto más alejado de la provincia, llevar gratuitamente a los municipios, son más de 80 los que ya lo han pedido, llevarles Wi-Fi. Wi-Fi quiere decir que aquel ayuntamiento que lo pida, hasta en 6 puntos públicos, se le conducirá por vía terrestre. La Diputación tiene 810 kilómetros propios de carreteras de su titularidad y, por tanto, conducirlo hasta allí. Y en aquellos puntos, municipios que tengan pedanías en las pedanías, pero si no en los distintos lugares, pues en la biblioteca, en el local de la tercera edad, en el ayuntamiento, puesto allí y, por tanto, para uso de carácter público. El objetivo, según Barrachina, es mejorar el flujo de Internet en los municipios, fomentar la igualdad de oportunidades en el territorio, también a través de la tecnología, y los municipios podrán solicitar, tal y como se indica en las bases de la subvención, un máximo de seis emplazamientos y la Diputación se comprometerá a la contratación de un punto de conexión a Internet con una capacidad de 10 megas que permitirá habilitar un punto de acceso Wi-Fi para la prestación de servicios municipales, por una parte, y para el libre acceso de los ciudadanos, por otra. Cabe recordar que el Plan Wi-Fi 135 es uno de los diez planes del Plan de Acción 2015 presentado por el presidente Moliner el pasado año como ambiciosa apuesta inversora de la Diputación para los próximos dos ejercicios. No se puede comercializar, es decir, no se puede vender, porque eso sería propio de las empresas, pero las empresas sí pueden venderlo tomando, porque eso serán ya conexiones en banda ancha, es decir, con la mayor rapidez de descarga de cualquier contenido y la mayor rapidez de recepción y envío de correos electrónicos, el Ayuntamiento podrá ponerlo a disposición de cualquiera de las compañías de telefonía o informáticas para que lo presten a sus vecinos. En muchas ocasiones hay municipios pequeños sin cobertura y en el que nunca llegaría la banda ancha porque las empresas no tienen estímulo para un solo cliente o una docena de clientes. Hay municipios donde el número de estudiantes son dos o tres y las personas que aspiran a teletrabajar, a trabajar desde casa, es una o ninguna. Por tanto, no hay estímulo de llevarla hasta allí, pero si lo tienen allí, sí de prestarlo. Y eso es lo que la Diputación quiere hacer con todos los ayuntamientos, reducir esa brecha digital, esa distancia tan grande que existe entre los grandes municipios que sí son atractivos a la inversión privada y los núcleos rurales donde queremos llevarlo nosotros para que sea atractivo para las empresas privadas y además en los emplazamientos públicos puedan gratuitamente los vecinos utilizarlo. Gracias. 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 Gracias.